Según el monitoreo de temperaturas realizado por el Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, en estos días podrían permanecer las altas presiones durante el transcurso del día y el amanecer con bajas temperaturas. Localizamos el Frente Frío número 23, frente a la costa noreste de Cuba, mantenemos siempre altas presiones sobre el territorio nacional y para el día martes tenemos ya el acercamiento del Frente Frío número 24 al Golfo de México para hacia el Golfo de Honduras. Al mismo tiempo mantenemos siempre altas y bajas presiones de 1.012 a 1.014 milivales que están afectando nuestro territorio como también corrientes de bajo nivel sobre nuestro territorio. Para el día miércoles el Frente Frío número 24 sigue desplazándose hacia el Golfo de Honduras, manteniendose cerca de la península de Yucatán y cerca de la República de Cuba. Al mismo tiempo tenemos siempre altas presiones de 1.012 a 1.014 milivales. Las temperaturas mínimas al amanecer para este día lunes, León Chinandega 2225, Managua Masaya Granada 21-23, Carazo Ríos 20-25, Madrid de Segovia 18, Estelígena Otega Matagalpa 17-18, Boaco Chontales Río San Juan 20-23, Río Blanco Nea Guinea 20-21, Triángulo Minero 19-21 y Caribe de 22 a 24 grados Celsius. La temperatura máxima esperada para este lunes, Chinandega León 30-35, Managua Masaya Granada 29-30, Carazo Ríos 28-30, Madrid de Segovia 28, Estelígena Otega Matagalpa 24-26, Guaco Chontales Río San Juan 27-31, Río Blanco Nea Guinea 25-27, Triángulo Minero 25-28 y Caribe de 26 a 28 estaciones. Precipitaciones ligeras a moderadas y escasas, manteniéndose desde Bill Wies a la zona de Río Blanco, La Libertad y Bluefield, escasas totalmente en la zona de Estelí y en la zona del Pacífico, también como en la parte de La Libertad y parte también del Puerto Morrito. Para el día martes, siempre en la zona del Caribe y en la zona central, escasas en la zona del Pacífico, donde tendremos pues algunas condiciones de posibilidades de no tener lluvias durante este periodo. Para el día miércoles, algunas llovinas y lluvias ligeras que se podrán estar presentando en la zona de Bill Wies, Siuna, Río Blanco, La Libertad, Puerto Morrito, San Carlos, San Juan de Nicaragua y algunas llovinas ligeras y aisladas que se puedan presentar en la zona de Managua, mientras que el resto del territorio de Occidente y Norte y como también aparte arriba, pocas posibilidades de precipitaciones. Según la información proporcionada por el INETER, las bajas presiones localizadas en el territorio indican de que tendrán un ambiente o días bastante soleados a lo largo de la semana, sintiéndose con mayor frecuencia en la región del Pacífico y centro sur del territorio nicaragüense. Además, agregaron que las precipitaciones estarán escasas y que básicamente hay muy pocas probabilidades que se registren lluvias en las regiones del Pacífico. En el caso de las zonas montañosas, podrían ocasionar algunas lloviznas por factores orográficos o por altura que tienen las montañas en la región, sostuvo el director de Meteorología del INETER, Marcio Vaca. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.